bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy vengo a poner a prueba con ustedes estas toallitas desmaquillantes son unas toallitas muy buenas muy económicas las compré en soriana y dice toallitas desmaquillantes con colágeno y pepino para ojos son especialmente para desmaquillar los ojos y quiero probarlas aquí con ustedes lo primero que voy a hacer espero no se me espanten al verme sin maquillaje porque me veo rara y fea pero pues lo natural es lo natural vamos a iniciar aquí y no se me asusten lo primero que voy a hacer es esto detengo mi ojo jalo y quito mi pestaña postiza así de sencillito se quitan las pestañas sin maltratar tus ojos pero se fijan que ya mi ojo ya como que se me hizo más pequeño aquí hago lo mismo detengo con el dedo jalo y quito la otra pestaña y ahora vamos a proceder a tomar una de las toallitas para desmaquillar mi ojo si se fijan ahí traigo delineador traigo máscara de pestañas traigo las sombras y también voy a desmaquillar mis cejas las toallitas son así son muy delgaditas pero vamos a ver si funcionan vamos a hacer esto pongo aquí la toallita y hago esto miren qué rápido se va quitando hasta ahorita me están encantando vamos a ver y son muy económicas vamos a seguir con el proceso aquí ya desmaquille mis ojos y mis cejas todo lo que es esta parte de la zona de mi párpado quite todo lo que traía aplicado y quita perfectamente la máscara de pestañas estoy muy contenta con estas toallitas desmaquillantes porque dejan muy bien estaba checando las para ver qué marcas son porque nada más las compré así para checar para ver si me funcionaban y me gustaron muchísimo porque mi máscara de pestañas me la quitaron perfectamente porque cuando me tocas y sientes así como tiesito quiere decir que no se ha quitado bien y la primera toallita quedó así por los dos lados la utilicé y esta segunda ya quedó así si se fijan ya es muy poco el producto que que se manchó en esta ya no se necesito igual y me quitó perfectamente pasaron la prueba muy bien porque es lo que dice aquí toallitas desmaquillantes para ojos con colágeno y pepino dice para ojos